Hola, muy buenas. Estamos en el Wizzing Center, donde se alzará el telón de la temporada 2019-2020 con la celebración de la Supercopa Endesa y con la gala de presentación de la Liga. Tenemos aquí a Javier Justiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar. Vamos a recibir a varios jugadores para hacer entrevistas más distendidas, más relajadas, para conocerles un poco mejor dentro y fuera de la pista. Yo quería empezar un poco por el vamos, después vamos a ir a otros sitios. La última vez que te vimos jugar, a un nivel, a tu mejor nivel casi de tu carrera, contra Quirobel Baskonia para meteros en semifinales, te has puesto el listón demasiado alto quizás. Bueno, creo que también lo ameritó la situación de que estábamos jugando peleados. La presión siempre o juega muy mal o juega muy bien. A mí, gracias a Dios, me fue bastante bien. Era la presión del entrenador, del equipo, de que habíamos ganado el primero y ya sabíamos que estábamos a un paso de lograr algo grande. Y bueno, se mantuvo la cabeza firme y no me salí del control y mantuve el nivel que alcancé en esos últimos partidos de temporada. Me gustaría que empezáramos por el inicio. ¿Qué recuerdas de tu infancia dentro y fuera de la pista? Porque empezaste a tardar, o sea, ¿tardaste en empezar a jugar al baloncesto? Y bueno, de mi infancia, bueno, empecé muy joven, de los ocho años más o menos. Lo tuve que dejar un poco por problemas de desacuerdo entre mis padres. Y nada, ya después a mi juventud empecé a seguir creciendo, creciendo. Y mi madre me dijo, tú tienes que volver a jugar al básquet y fue la que me volvió a meter y me embulló. Yo estaba un poco disolucionado ya, no jugaba por el hobby, pero nada. Gracias a ella, todo de acá y espero seguir disfrutando, no se haya más. Leí una anécdota, que dejaste de jugar un año porque tenías unas zapatillas y por no gastarlas, porque decías, estas zapatillas también me sirven para estar en el instituto, dejaste de jugar. Sería un sacrificio muy grande. Sí, la verdad, fue un año bastante complicado, que por situaciones como esa tuve que dejarlo. Tenía que elegir o me ponía a jugar al básquet o para estudiar. Y sinceramente era la única que tenía, tuve que elegir y seguir estudiándolo. Dejé de practicarlo y al próximo año sí ya me volví a incorporar y pude seguir la carrera. Fue todo un gran salto. ¿No te dio vértigo de estar en Cuba? De repente empezó a ir todo muy rápido. De repente te ves en Argentina. Sí, la verdad, el primer año iba a ir a jugar a Venezuela. No quedaron de acuerdo entre Cuba, la gente y el club en Venezuela. Y bueno, después mi agente me habló de un trabajo en Argentina. Para mí, sinceramente, me asusté mucho porque había seguido la liga argentina y no me sentía como que a nivel de esa liga. Él me decía que no, que mente positiva, que trabajara, pero sinceramente tuve mucha presión y empecé mi carrera por la liga argentina. Tenían dificultades tus padres para poder seguirte desde Cuba, ¿no? Los partidos no se emitían. Bueno, sí. ¿Desde allí? Al principio sí, le costaba un poco. Ya sabiendo el problema que tenemos los cubanos con el internet, todavía no es algo tan... Bueno, ahora ya un poco más, no era tan libre. Pero nada, yo le mantenía informando todo y yo contento como siempre. Pero la verdad, el primer año fue bastante sufrido en cuanto a presión. ¿Y cómo decidiste seguir? Porque cada día imagino que sería un reto. O sea, si estabas sufriendo, no les veías a ellos, estabas en una liga, país extranjero, una liga extranjera. ¿A qué te agarrabas? Y bueno, yo creo que sinceramente me adapté a la vida profesional, que me costó un poco, pero tuve que adaptarme. Ya cuando vi que de esto podía vivir, era mi primer año como profesional empezar en una liga tan alta. Y nada, la verdad que a mitad de la liga me fui adaptando a la liga, fui agarrando ritmo y la verdad me fue gustando y ya prácticamente ya la mente cambió y dije, bueno, a esto me voy a dedicar y vamos a seguir trabajando. Siempre he tenido mucha curiosidad cuando fichas a un jugador extranjero. Ese día del fichaje, ¿qué haces? O tú vas a Google, pones a mirar Zaragoza, a mirar el club de la historia. ¿Te informas de eso? Sí, un poco. Yo ahora cuando estaba en Cuba antes de venir a España el año pasado, todos me miraban como diciendo, vas a ser el primer cubano en el ACV. Yo entraba a las redes, fui a buscar el club y fui investigando con quién iba a jugar. Aparte que no lo conocía, pero bueno. Y sí, bastante contento porque sinceramente en Cuba, donde quiera que voy, todavía me siguen preguntando. La gente es muy embullada en ser el primer cubano en haber llegado a la liga ACV y sinceramente me motiva y trato de seguir trabajando para lograr cosas más grandes. Imagino que ni la persona más optimista puede firmar un guión tan bonito como el de año pasado. Y bueno, sí, la verdad que costó un poco. Sinceramente al principio es una liga bastante dura, física, también de inteligencia. Pero bueno, a final de temporada con trabajo y esfuerzo, exigencia de los entrenadores, los compañeros que tengo, me salieron un poco las cosas mejores, pero mantenerla este año. Vamos a cambiar un poquito el tercio. ¿Cómo es el día de Anzaragoza? ¿Cuáles son, por ejemplo, tus lugares favoritos? La verdad es cuando salgo a cenar con compañeros, porque prácticamente siempre estoy en la casa. Es una ciudad bastante tranquila, me gusta por esa parte. Donde quiera que voy la gente son bastante amables, son seguidores de la liga. Y nada, el día a día creo que tranquilo. No soy de tampoco estar en tantas andanzas. Tengo mucha curiosidad por hacerte una pregunta. Marcelo Tinelli, aquí en España famoso por las jodas de videomatch. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque allí en San Lorenzo Almagro le conociste. ¿Cómo fue la relación? Y bueno, la relación bastante bien. Bueno, ya le he tratado a ese tipo de relacionarse. Lo conocí en persona muchas veces, hablé con él y la verdad me pareció un hombre bastante agradable, muy educado. La verdad siempre muy preocupado por los jugadores del club, siempre asistía a las prácticas, sinceramente muy preocupado. Y nada, yo creo que la verdad, la poca amistad que logré con él, me sentí a gusto porque la verdad es una gran persona. No te hicieron ninguna broma, ¿no? Y bueno, no... Bueno, el inglés no es lo tuyo, me han contado. Y la verdad que no. Y tampoco tiene... ¿Te cuesta hablar con otros jugadores de otros países? Sí, sí, me cuesta mucho. Pero lo intento aprender, pero sinceramente no me entra. Capaz tendré que cortarme los pelos así me entra. Bueno, háblame del tema música, porque me han dicho que en el vestuario de Casamón Zaragoza eres de los que más controlan. Y sí, la verdad me gusta escuchar mucha música. En mi casa, en el tiempo libre, siempre estoy con los cascos puestos. Y nada, sí, yo casi siempre soy el primero en llegar al vestuario y de que entro pongo la música, ya me... Algunos me dicen que soy el DJ del vestuario y bueno, la temporada pasada se encargaba prácticamente Nacho, Martín y nada. Ahora eres el heredero, ya con esto... Ya dice Nacho, que también le gusta mucho la música. Yo soy el que llevo y siempre trato de poner un poco de música al vestuario y un poco de alegría. ¿Y algún grupo en especial? ¿Algún estilo? Bueno, mucho de reggaetón. Soy latino y es lo que más escucho. ¿Te da tiempo, siendo jugador profesional, para ver series, por ejemplo? Sí, veo muchas series, muchas películas. Soy adicto a Netflix. Cuéntame alguna que te gusta, alguna que recomiendes. Y bueno, es que he visto muchas. Bueno, por ejemplo, hace poco vi la serie española Élite. De acá a España está Élite, de la Casa de Papel, que me gustaron mucho. De otro género, vikingo, espartaco. Veo prácticamente cualquier género. Me gusta venir a ver muchas series, muchas películas. ¿Y te queda margen para leer? Ahí me cuesta un poco. Siempre trato con el teléfono, o la serie o el teléfono. ¿Te da tiempo, por ejemplo, a ver crónicas de tus partidos, a ver qué dicen de ti, tanto periodistas como aficionados? Y bueno, no me gusta mucho, la verdad. Porque, bueno, las críticas te hacen como jugador, pero la verdad no me gusta mucho a veces ni verme jugar. A veces ponen algún video y lo veo, lo puedo disfrutar, pero sinceramente a veces no me gusta tampoco ni ver los comentarios, ni ver el video. Y siempre he sido así, soy un poco vergonzoso por esa parte. Tienes 27 años, acabas de cumplirlos. Felicidades. Gracias. ¿Qué ves cuando miras al futuro? Y bueno... ¿Se piensa? Cuando seas profesional, ¿te da tiempo a pensar qué vendrá después? Y bueno, tengo una corta carrera, es decir que todavía no puedo mirar tan allá, solamente pienso que tengo que seguir trabajando y seguir aprendiendo para tratar de garantizar un buen futuro. Y nada, yo creo que la verdad me veo bastante bien para el futuro, solamente tengo que seguir con la mentalidad que tengo ahora, que es seguir trabajando y seguir escuchando a los compañeros que tengo con más experiencia, que me va a ayudar mucho. Me has dicho antes que hubo una época en tu infancia, en tu adolescencia, que dejaste de jugar al baloncesto en ese momento, que querías ser de mayor. Y bueno, la verdad, cuando dejé el básquet, practiqué béisbol, volei, balón mano. Y nada, en ese momento yo creo que no tenía nada decidido para el futuro, era muy chico, solamente iba a la escuela y practicaba su deporte por hobby y todavía no tenía planeado nada en el futuro. Pues la última, ¿cuál es el sueño de tu vida? Más allá del baloncesto. Y bueno, yo creo que viajar mucho, me gusta conocer muchos lugares. Perfecto, pues la mejor respuesta. Nada, seguiremos pasando protagonistas, te agradecemos tu amabilidad y tu paciencia. Muchas gracias a ustedes. Y nada, esperemos que disfrutéis de esta Supercopa Endesa. Muchas gracias.